Dice que un testigo se ofrece al juez para contar lo que sabe de Begoña Gómez, Globalia y Barrabés. Atención a esta noticia que es muy importante porque esto es un escrito que este testigo se ha ofrecido a Teoír y dice que quiere testificar y esto puede abrir en canal el caso Begoña Gómez. Decir que la defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso para que no declare el rector. No quieren que declare bajo ningún concepto y ha presentado el escrito diciendo que no tiene por qué declarar y que entienden que esto es una investigación prospectiva y que en ningún caso debe declarar. Obviamente tienen miedo a que declare, eso es bastante obvio porque ha presentado ese recurso. Entonces, bueno, veremos a ver lo que resuelve el juez. Parece ser que podría decir algo que les va a perjudicar puesto que tienen mucho interés en que lo declare. Y respecto a este nuevo testigo que se ha ofrecido, este señor es el exmarido de un alto directivo de Globalia el cual dijo que había estado en reuniones donde la señora Begoña Gómez hacía de intermediaria entre Globalia y Barrabés que su mujer le había contado muchísimas cosas. ¿Esto cómo puede afectar que alguien se presente a testificar contra Begoña Gómez? Además, un testigo, una persona que si no dice la verdad está penado y que también se está jugando el tipo a presentarse voluntariamente. Yo, la verdad, siempre digo, creo que es el objetivo. Lo que sé, desconozco lo que va a decir, sinceramente. Por tanto, no sé su importancia. Sé que también ha presentado un escrito Ramiro Grau, que fue denunciante en el caso Coldo, abogado y compañero también, dando nombres respecto a los contactos de Carlos Barrabés y Begoña Gómez. Se ha aportado el informe de la UCO esta semana pasada. Le llamarán también como testigo, con total seguridad, a Ramiro. Y en ese sentido, si puedo hablar del otro testigo, desconozco lo que va a decir. No tengo conocimiento. Y, bueno, obviamente, uno de los problemas que tiene el hecho de que se nos aparte como defensa es que no podemos preguntar. Y entiendo que, bueno, pues que al final si preguntan tres siempre es más fuerza o algo que se le pasa a un abogado lo puede preguntar el otro. Y, bueno, pues siempre es mejor tres que uno. Eso es un poco de lo que estábamos hablando antes.